A medida que se acerca la temporada alta, algunos productos que integran la canasta básica tienden a aumentar de costo. Ya se puede ver reflejado en esta semana, ya que la cesta tuvo un aumento de al menos 60 córdobas con 21 centavos, según sondeo que realizó el Instituto de Defensa del Consumidor. Si hablamos solo, solamente de productos de alimento, tenemos que la persona tiene que gastar para una semana, solo hablando de los 23 productos, solo de alimento, 2.798.71 para una semana, para una familia de 4 adultos y 2 niños. ¿Verdad? Por ejemplo, gastos del hogar que estás hablando, que es el ACE, que es el cepillo de dientes, la pasta dental, el jabón de baño, el jabón de lavar, el ACE, todo eso tiene que gastar 986.71. Recordad que estos productos casi no aumentan de precio. Si van a aumentar, aumentan una vez al año o dos veces, pero de ahí no aumentan. El vestuario se tiene que gastar 387.75. Estamos hablando que toda esta cuestión es para una semana, estamos hablando para una semana. Entonces, realmente, ¿cuánto tiene que gastar en total? Si nosotros decimos los 53 productos, tiene que gastar 4.173.17 para una semana. Ese es el costo, ¿verdad?, que tiene que gastar económicamente una familia de 6 personas. Entonces, para esta semana, pues, lógicamente, un golpe duro, 60 córdobas con 21 centavos. Ojalá que no sigan aumentando, digamos, alterando, pues, los precios. Pomares destacó que los productos que aumentaron de costo están los alimentos básicos. Los alimentos básicos aumentaron 17 córdobas. Las carnes fue lo único que bajó, bajó 20 córdobas. Los lácteos y huevos aumentaron 17.71. Y los perecederos bajaron 45 córdobas con 50 centavos. ¿Cómo aumentaron? 45 córdobas con 50 centavos. Hablemos de los productos que aumentaron o bajaron. Por ejemplo, el frijol aumentó 2 córdobas. Vale 34 córdobas la libra de frijol. No ha bajado nada el frijol. El azúcar se mantiene en 13.50. El aceite, excelente, se mantiene en 50 córdobas. Excelente el precio. Tenemos el queso de 70, pasó a 75, aumentó 5 córdobas. Ojalá que no siga aumentando el queso. El índec también refleja que algunos productos del mar bajaron y otros mantienen su costo. Noticias 12, Darlen Tellez.